Según los datos de VLS, en los estados de Estados Unidos que más se paga a los trabajadores de la construcción son Hawaii, Illinois, Nueva Jersey, Massachusetts y Nueva York. En el caso de Hawaii, el salario promedio por hora es de 32.4, mientras que el salario medio anual es de 66.650 dólares. En el estado de Illinois y Nueva Jersey, el salario promedio es de 31.53 dólares por hora y al año suma 65.590 dólares por año. Por otro lado, el estado de Massachusetts, el salario mínimo es de 31.22 dólares por hora y al año suma 64.940 dólares. Finalmente, terminamos con el estado de Nueva York, que promedio por hora 28.50 y al año un total de 59.580 dólares al año. Hay ciertas cosas que son muy necesarias que alguien te las explique que vive aquí en Estados Unidos desde hace 12 años. O sea, yo el día de hoy te voy a explicar las cosas que a mí me hubiese gustado que me dijeran antes de llegar a Estados Unidos para tener un futuro más prometedor que el que tengo actualmente. No me va nada mal, pero me hubiese ido mejor si me las hubieran dicho. En nuestros países ven mala construcción. La gente que ve a un constructor o a un albañil lo ve mal. Pero en Estados Unidos la construcción te puede salvar la vida. La construcción es una de las cosas que tienes que aprender. Y la construcción tiene muchas, pero muchas ramas diferentes. Entre ellas está electricidad, fontanería, aire acondicionado y muchas otras cosas más. Como roofing, o sea, hacer los techos, drywall, poner las tablas y eso adentro de la casa. Framing, que son otra cosa también. ¿Por qué es tan importante la construcción entre la comunidad latina, creen ustedes? Es súper importante porque es algo en lo cual nosotros tenemos el acceso a poder practicar, a poder aprender y a poder desempeñar más adelante en el futuro. Mira, cuando yo vine a Estados Unidos, absolutamente nadie me dijo que la construcción era importante. Cuando llegué a Estados Unidos, mi primer trabajo fue en McDonald's. Y dije, bueno, McDonald's está bien porque ganó un billetillo. En ese tiempo estaban contratando a la gente. Y para mí, entrar a McDonald's estaba bueno porque en mi país entrar a McDonald's es alguien que tiene respeto. Aunque aquí en Estados Unidos descubrí después que no es así. Pero mira, yo entré, me estaban pagando y yo empecé a hacer la suma comparada con mi país. Dije, bueno, aquí me pagan 7 dólares y en Guatemala me pagan 7 dólares al día. Entonces, claramente para mí era mucho mejor. Absolutamente nadie me dijo, Jorge, no te metas a McDonald's, métete a la construcción. Entonces, nadie me dijo eso. Y yo estaba contento ganándome mis 7 dólares la hora. En realidad eran 7.25 la hora. Y después cometí el segundo error más grande de mi vida, que fue meterme a el corte de pasto. Ahora, ustedes me dirán, hey, pero corte de pasto ganan bien y todo lo demás. Ganan bien, pero el corte de pasto tiene uno de los problemas más grandes que se termina el trabajo a fin de año. Entonces, cuando el trabajo se termina, te quedas valiendo madre, no importa si te pagaron. Pero tampoco es que pagan tan bien en el corte de pasto. O sea, claramente todos sabemos aquí que de los trabajos que hay, el corte de pasto es el intermedio. Primero están restaurantes que están jodidos, corte de pasto que están más o menos y construcción que ya está un poquito más alto. Pero por eso le digo, nadie me dijo y por eso estamos haciendo este video, para yo decirles a ustedes, carnales. Así que pongan atención, ponen atención, carnal. Entonces cometí dos errores. El primero fue entrar a McDonald's porque conseguí el trabajo rápido y dije, mira, estoy adentro, estoy trabajando en un restaurante McDonald's aquí en Estados Unidos. Entonces todo el mundo se me va a caer viendo y va a decir, carnal, este brother se fue a Estados Unidos y ya trabaja en McDonald's. O sea, yo bien creído, ¿no? Lo otro fue que me conseguí el trabajo del pasto. Entonces dije, está bien, porque ando manejando maquinita, ando ahí con todo el flow, cortando pasto. Pero no sabía que estaba entrando en los dos trabajos peores pagados de Estados Unidos, a menos que seas el dueño. Me está viendo bien comparado con Guatemala, pero mal comparado con Estados Unidos. Lo ideal hubiese sido de que me sacrificara un poco, que buscara un poquito más y que encontrara uno de los trabajos más principales en Estados Unidos. Aprender un oficio. El hecho de aprender un oficio aquí en Estados Unidos te garantiza el futuro. Mira, puedes aprender roofing. Es peligroso, pero es bien pagado. Puedes aprender fontanería. Es complicado porque tienes que meter las manos entre las miércoles, pero es bien pagado. Y es un trabajo que siempre hay. Puedes aprender aire acondicionado, porque aquí todo el tiempo se joden los aire acondicionado y las calefacciones. Entonces puedes aprender eso. Claro, hay que meter un poquito más de tiempo. Hay que estudiar un poco. Hay que sacar cursos. Hay que sacar permisos. Hay que sacar licencias. Y no todos nosotros estamos dispuestos a ponernos a estudiar. Lo que queremos, mira, es billetillo fácil y rápido. Lo que queremos es ganar dinero al no más llegar. Y se nos olvida que tenemos que planear a largo plazo, no a corto plazo. Muchos de nosotros venimos con la meta de que no queremos regresar en 4 o 5 años. Pero en 4 o 5 años nos dicen, mira, voy, trabajo 4 o 5 años. Lo que me den, le trabajo duro y el dinero que me den, lo traigo. Pero no es así. Nos terminamos quedando más tiempo de lo debido. Y lo peor de todo es que si no aprendemos un oficio, estamos jodidos. Dentro de la construcción hay muchos trabajos diferentes que puedes llegar a desempeñar. Los trabajos de construcción mejores pagados en Estados Unidos son instalador y reparador de ascensores. En este trabajo, en el área de la construcción, te pueden hacer ganar hasta $88,540 dólares por año. Boiler Marker. El trabajo consiste en instalar y reparar y dar mantenimiento a las escaleras. Esta actividad deja unos $65,360 dólares de ganancia al año. Sin embargo, es una labor pesada y además peligrosa. Puedes exponerte a humos nocivos. Inspector de construcción. Supervisar a todos los empleados de la construcción es uno de los trabajos con el que puedes ganar hasta $62,860 dólares anuales. Número 4. Electricista. Sin duda alguna, es uno de los trabajos más demandados en la construcción. Gracias a él, puedes tener un salario desde hasta $56,900 dólares al año. Plomero. En Estados Unidos, un plomero gana hasta $56,339 dólares al año. Número 6. Herrero. Los trabajadores de herrería en la construcción se pagan hasta $53,200 dólares. Soldador. Algunos soldadores tienen ingresos anuales que llegan hasta los $51,390 dólares al año. Número 8. Carpintero. Además de manejar madera, las personas encargadas del área también trabajan con materiales como plástico, fibra de vidrio. En total pueden llegar a ganar cerca de los $42,520 dólares al año. Operador de maquinaria. El encargado de operar los equipos de construcción ganan aproximadamente $49,100 dólares al año. Es el salario más bajo de esta lista, pero tampoco está nada mal. Música. 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 Miren, hay algo aquí en Estados Unidos que te castiga mucho y esa es la desinformación y el no aprender. La desinformación es, por ejemplo, cuando pasa esto que les digo, que la gente no te aconseja, la gente no te dice, no te informas, no investigas, no averigua. Yo te recomiendo eso, entra y aprende fontanería, aprende electricidad, aprende a soldar y todo lo demás. Eso te va a garantizar que en el futuro tengas una buena entrada de dinero y no solamente eso, que tengas una estabilidad laboral y no solamente eso, sino que tengas un estilo de vida mucho mejor. Y no solamente eso, sino que tengas la capacidad de ahorrar un poquito más de dinero. Y no solamente eso, sino que tienes la capacidad de poder poner tu propio negocio, tu propia empresa más adelante en el futuro. Porque te llegas a volver un profesional, llegas a ser una persona muy, pero muy capacitada, tomas cursos, todo lo demás. Después puedes ser tú el jefe. Al principio puedes ser tú el chalán, como dirían aquí en Estados Unidos. La persona que todo el mundo carga de un lado para otro, que te dicen, mira, tráeme los clavos, mira, tráeme esto, mira, recógete la basura, mira, limpiate la herramienta, mira, recógete la herramienta. Acá nos vamos. Puede ser el chalán, pero más adelante tú puedes ser el jefe, el big boss, el carnal que se mete el billete de la bolsa. Hay mucha gente a decirle, sí, Jorge, pero no es fácil. ¿Y qué es fácil en esta vida, carnal? Absolutamente nada es fácil y más, más difícil es lo que te va a costar, digamos, comenzar desde abajo. Porque mira, si te acostumbras a trabajar en restaurantito, después te acostumbras. O sea, te gusta el restaurante, te gusta estar bajo techo, te gusta el hecho de que estás haciendo comidita, de que tienes tu desayuno, tu almuerzo y todo lo demás. Y está bien, o sea, tienes la comodidad, el trabajo nunca se termina, todo el año hay trabajo, invierno y verano estás adentro, no sufre la interperie y todo lo demás. Pero el problema, carnal, es que de ahí no vas a pasar. En el momento en el que a tu jefe se le ocurra despedirte, tienes que irte de ese restaurante y comenzar desde cero en otro restaurante. No aprendiste absolutamente nada. ¿Qué aprendiste a hacer? Huevos recocidos, huevos fritos, hacer pancakes, hacer crepas. ¿Qué aprendiste? Y después tienes que comenzar desde cero en otro lugar. Claro, te van a contratar como cocinero, pero tienes que pasar por todo el proceso de nuevo. Y no hay forma, o sea, no, de ahí no vas a pasar. Tú no vas a ser el dueño de un Dennis, el dueño de un I-Hope, el dueño de un restaurante. No, no vas a hacer eso. O sea, va a ser complicado. Ahora, pero si tú eres el chalán de una compañía de roofing, entonces si en algún punto vas a ser dueño de la compañía de roofing, si te ponen las pilas. Ahora, si naciste para hacer piedra, pues va a ser difícil que te muevas, ¿no? Entonces, tenlo en cuenta, carnal. Mira, yo sé que a mucha gente no le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Pero si uno quiere llevarse de consejos, tiene que llevarse de consejos de las personas que ya pasaron por ese camino y ya la sufrieron. Si a mí viene alguien que me quiere un consejo, que no ha pasado por eso, y yo por qué tengo que escuchar consejos de alguien que no lo ha vivido. Es como el otro día que me salió un video de un chavito como de 16 años. En la vida te tienes que superar. En la vida tú tienes que ser un ganador. Salir adelante. Triunfar. Poner 4 o 5 negros. Men, me lo está diciendo un chavito que ni siquiera ha salido de la high school. O sea, que me lo diga, no sé, un viejito que ya pasó por todas esas cosas. Como yo, pues. Yo vivo en Estados Unidos desde hace 12 años, carnal. A mí me ha pasado de todo, loco. O sea, te llevas de consejos. Llévate mis consejos. No del chavito de 16 años que te dice de ¡Vamos! ¡Vaja a la escuela! ¡Olvídate de todo! ¡Sal adelante! O sea, men, no tienes ni siquiera la edad. O sea, ni siquiera has tenido un trabajo en tu vida. Como para que me aconsejes a mí el trabajo, mi brother. La construcción es uno de los trabajos más peligrosos. De hecho, el trabajo más peligroso de Estados Unidos, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que toma como base números de accidentes fatales. Estos datos son confirmados por parte de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Ushah, que en este informe sobre el 2020 revela las siguientes cifras. 4.764 trabajadores fallecidos en accidentes laborales. El 48% de estos accidentes fatales ocurrieron en la industria de la construcción y el transporte. Más del 10% de los accidentes laborales fatales en Estados Unidos suceden en la industria de la construcción. Con respecto a la ciudad de Nueva York, estas tendencias se mantienen. Estadísticas públicas por el gobierno de la ciudad indican que anualmente 20 trabajadores de la construcción son víctimas accidentales fatales. En la industria de la construcción en Nueva York, reportan 5 veces más muertos laborales que en cualquier otra industria de la ciudad. Las personas latinas son las que más accidentes fatales sufren en la construcción. En promedio, 33 de cada 100 personas son de origen latino. Los datos confirman que la construcción es uno de los trabajos más peligrosos del mundo, pero ¿cuáles son los motivos por qué la construcción tiene trabajos tan altamente peligrosos? Te voy a poner algunos ejemplos del por cual el trabajo de la construcción se considera uno de los trabajos más peligrosos. Por lo general, te toca trabajar en estructuras muy altas, en lo cual un pequeño error o una distracción debe terminar en una fatalidad. Sumado a eso, muchos de nosotros llegamos a Estados Unidos y no contamos con el debido proceso de aprendizaje para poder estar trabajando en esas alturas. Trabajo en estructuras inestables. Muchas de esas estructuras, como por ejemplo andamios, son bastante inestables. Y eso da paso a que puedan ocurrir accidentes por negligencias que nosotros mismos cometemos cuando estamos subidos en los andamios. No los colocamos de manera correcta o simplemente con el paso de tiempo se llegan a debilitar y son bastante inestables y terminan cometiendo algunos accidentes. Trabajo en operación de maquinaria pesada. Cuando trabajas con maquinaria pesada, es muy difícil ver lo que está a tu alrededor y es muy probable cometer errores en los puntos ciegos de las maquinarias. Terminas dañándote tú o dañando a las otras personas que te están rodeando. Trabajadores que andan caminando a los alrededores de las máquinas que no se dan cuenta cuando te estás moviendo. Trabajo con electricidad y sustancias químicas. Muchas veces nos toca trabajar con electricidad con voltajes muy altos o inclusive sustancias químicas. En el caso de electricidad es un poco complicado, ya que muchas de las superficies son metales y también son superficies húmedas, lo cual da paso a que ocurra cualquier accidente con un voltaje alto. Y la cuestión de sustancias químicas de la misma situación. Al estar encerrados en bodegas donde tenemos que estar pintando tanques de agua o cosas así que están poco ventiladas, muchas personas se les olvida colocarse el equipo necesario para no terminar intoxicados. Y muchas personas pierden la vida de esa manera. Trabajos con herramientas manuales. Muchos de nosotros tenemos que utilizar herramientas como sierras, taladros y muchas otras cosas más. Que muchas veces por problemas personales, por no dormir bien, por no descansar bien, no estamos enfocados en lo que estamos haciendo. Y eso conlleva a que podamos cometer errores en los cuales podemos perder las extremidades o incluso hasta la vida por errores simples pero muy graves. Mira, por ejemplo, en el sueldo. En el sueldo la diferencia es muy grande. El sueldo que tú puedes llegar a ganar siendo de construcción puedes empezar hasta en 17 dólares la hora. Ahora, en McDonald's vas a empezar a 12 dólares la hora. Posiblemente ya te paguen a 15 por el mínimo. Vas a empezar a ganar a 15 dólares y el otro ya comienza a 17. Y ahí ves una diferencia de 2 dólares. Pero la diferencia es de que cuando trabajas de construcción en menos de un año, si aprendes rápido, vas a llegar incluso a ganar hasta 20 dólares en menos de un año. ¿Por qué te digo esto? Porque en McDonald's el que gana 20 dólares la hora es el manager más grande, camisa blanca con corbatita roja que ves en el restaurante. Porque por si tú no lo sabes, en McDonald's le ponen colores, le ponen colores a la ropa. El que tiene camisa azul ya es un diamante blanco. El que tiene camisa roja, ese es un color tierra todavía. ¿Me entiendes? El que tiene camisa color blanca, ese es un top nubes. O sea, le ponen así como nombres bien fancy, como para que ellos te crean mucho, ¿no? O sea, el manager, el general manager con su camisita blanca, corbatita y todo, gana 20 dólares. ¿De qué le sirve tanto color si al final lo que van a pagar son 20 pesos? Claro, hay mucha gente que me va a decir, no, pero es que en el estado donde yo vivo, el trabajador más pequeño de McDonald's gana 20 dólares. Por ejemplo, ¿en qué es? En Los Ángeles están pagando 20 dólares a la gente que trabaja en McDonald's. Claro, te pagan 20 dólares, pero te dan 3 horas de trabajo al día. Entonces, ¿de qué sirve que tengan 20 dólares? Igual te van a pagar los mismos 60 dólares que antes te pagaban por trabajar todo el día a 13 dólares la hora. ¿Me entiendes? Pero mira, a lo que voy con esto es, hay más oportunidad de crecimiento en las construcciones. ¿Por qué hay más oportunidad de crecimiento? Exacto, porque necesitas ser chispudo, papá. Necesitas ser movido, necesitas trabajar, necesitas moverte, necesitas aprender y todo lo demás. Y eso es trabajando por una compañía. Ya si pones tu propio negocio, es aún mejor todavía. Lo que antes cobrabas por hora, ahora lo vas a cobrar por trato. Vas a ir a una casa, por ejemplo, mi casa. Ey, ¿cuánto me cobras por hacerle el techo de nuevo? Mira, 12 mil dólares. Ok, está bien, yo te pago los 12 tablas. Llegas un día, llegas con tu troca, llegas con 5 amigos y te tiras el roof en un solo día. A cada trabajador le pagas 250 dólares el día. Pagas el material y te quedas con el resto. Ahora la gente dirá, sí, pero mira, hay inversión y todo lo demás. Hay que comprar carro, hay que comprar equipo, hay que comprar troca, hay que pagar la gente, comprar material y todo lo demás. Y dice, queda muy poco. ¿Tú crees que si quedara muy poco ellos seguirían haciéndole trabajo? Por supuesto que no. Les queda un billete o a lo mejor en una casa no les fue tan bien, pero si ese día hicieron otras tres casas más, suma de las tres casas y se van a echar un billete a la bolsa. Ahora, no mucha gente está dispuesta a pasar por el proceso, eso sí. Hay gente que no va a querer comprarse una troca, va a querer simplemente quedarse trabajando para una compañía. Y está bien. Mira, va a haber mucha gente que me va a criticar y va a decir, ah, sí, pero tú eres un simple empleado, pero tú estás trabajando en limpieza, tú no trabajas en construcción. Pues por eso te estoy diciendo que a mí nadie me aconsejó, no me vengas a decir lo que yo ya sé. Ah, sí, pero tú aconsejas y no haces. ¿Por qué no tú no has puesto una compañía de construcción? Porque no tengo la experiencia, porque para agarrar esa experiencia necesita tiempo y ahorita tiempo ya no tengo. Además, yo estoy en el nivel en el que mi compañía ya me pagan bien, porque ya no soy un limpiador normal, ya no soy el que comenzó hace ocho años atrás. Yo ya soy un manager, entonces a mí me pagan más. Entonces, dejar de hacer lo que hago, que ya gano bien, para comenzar de nuevo, de chalán en otro lugar, a mí ya no me conviene. Ya no me conviene porque ya gano un porcentaje bastante alto. Entonces, yo no puedo salir de la compañía ya, pero eso es para la gente nueva que va llegando a Estados Unidos, que tiene la oportunidad de escoger de qué se van a poner a trabajar en el futuro, ¿me entiendes? O sea, tiene la oportunidad porque ellos no tienen nada que perder. Ellos no han trabajado en una compañía por tanto tiempo. A ellos les van a empezar a pagar lo mínimo en cualquier lugar donde comiencen. Entonces, si van a ustedes a recibir el mínimo pago posible, pues aprenden mejor un oficio y entren a trabajar en una compañía de construcción, que a largo plazo les va a traer un beneficio bastante grande. A lo mejor al principio no, a lo mejor lo van a tratar mal, a lo mejor van a sufrir un poquito de gritos, porque a algunos hispanos no les gusta enseñar y todo lo demás. Ustedes tranquilos, con paciencia, ya les llegará su turno. Como el meme que estaba en TikTok, que decía, ya llegará tu tiempo. Aquí lo voy a poner para que vean qué dice. Y él dice una razón muy grande. Como que la otra persona le estaba haciendo burla y él dice, ya llegará mi momento. Entonces, es así. Ya llegará tu momento para que puedas empezar a ganar un billetío más grande. Llegará el momento en el que puedas salir adelante un poquito más. Miren, aquí de este lado. Anda, mi hijo. Hola. Justo hace un ratito tuvimos esa plática. ¿De qué veníamos hablando, hijo? Veníamos de los tres factores que pueden arruinar su carrera en un futuro. Y pues mi papá tiene toda la razón al decirme todas esas cosas, ¿sabes? Si yo no lo tuviera él, pues nadie me diría esas cosas, ¿saben? Y pues ponganle atención realmente. En todos los videos, todo lo que ha dicho, lo dice por algo. No lo dice nomás por decirlo. Todo lo que lo ha dicho es por una razón. Y pues tomen en serio, tomen los consejos que él da porque son muy buenos. Yo le dije a mi hijo, hay tres factores que puedan determinar tu futuro. El primero es el estudio. Siempre, siempre tienes que aprender. Siempre, siempre tienes que analizar las cosas, tomar cursos y todo lo demás. El segundo es aprender a usar las manos. Aprender a hacer fontanería, electricidad, todo esto. Porque si te falla el estudio más adelante, si por alguna razón no te gusta lo que seguiste, arquitectura, ingeniería, lo que sea, tienes las manos para poder sacar a tu familia adelante y darles de comer. El estudio siempre va primero. Después, ya sabes, aprender a usar las manos porque el que sabe usar las manos nunca se quedará sin comer. Y el tercero y más importante es no usar drogas. Ninguna clase de drogas. Ni alcohol, ni nada por el estilo. Las drogas te arrastran a un mundo en el cual no vas a poder salir más adelante. Comienzas con poco y terminas con mucho. Las drogas van a destruir tu vida. Y las drogas no le aportan absolutamente nada a tu vida. No es que van a hacer tu vida más tranquila. No la van a hacer mejor. No, absolutamente no. No, simplemente vas a gastar tiempo y dinero y te van a destruir. Te van a arrastrar a un mundo en el cual no vas a poder salir. Y bueno, mis amigos, yo soy Jorge Martínez. Este fue un video muy importante junto con mi hijo Chitosky detrás de la cámara. Como amigos, espero que les haya gustado mucho el video. Pongan atención a los consejos y pues denle like. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Suscríbanse, suscríbanse. Porque he visto que no se suscriben. Sí, el que me estás viendo. Yo sé, yo te he visto. Yo te he visto que solo te estás riendo. No te has suscrito. Mira, yo te tengo checadito. Ahí tienes el dedo arriba listo para suscribirte. Porque te estás riendo y no te quieres suscribir. Así que suscríbete. Dale, dale. Chao. 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 Chao.